Buenos días preciosas, estamos aquí reunidas nuevamente para darme una arregladita, pero y ese cable ahí, yo andaba buscando un maquillaje que me gustara, que fuera fácil, o sea que fuera rápido, porque a veces tú tienes tiempo para quitar tu maquillaje, pero a veces tú no tienes tiempo, entonces este sí, que vendría siendo humectar nuestro rostro, poniendo nuestra crema, hoy me voy a poner mi primer caro, porque hoy voy a ir a la corte con mi esposo, entonces me voy a poner mi primer caro, que es este. Ponerme estas cositas, que siempre se me olvida ponerme. Ustedes saben chicas, de todos los gatos que yo he tenido, y miren que han sido muchos gatos que yo he tenido, este ha sido el único gato que me ha querido más de todos, no sé en qué va eso, no sé si la raza, porque yo realmente no sé qué raza será ese el gato mío, pero ese es el gato que más me ha querido. Ustedes ven que yo, a donde yo estoy está él, él lo único que hace es que no duerme conmigo, y antes dormía conmigo, no sé por qué dejó de dormir conmigo, ahora duerme con Samuelito, porque él dormía conmigo antes también. y él es loco conmigo, ustedes ven, yo tengo que, oh my god, es donde yo estoy él está, donde yo estoy él está. Si él puede estar encima de mí, él va a estar encima de mí, si no, él se pone a un ladito, pero ahí está, donde yo estoy, cuando estoy en la cocina cocinando, ahí está. Estoy aquí maquillándome, aquí está. En el baño, tengo que estar cerrándole la puerta, porque ahí va él, me voy para el baño también. Me difumine bien mi base, ya como pueden ver, vamos a ponernos el polvito. Y así le la paso yo el día entero maquillada, para hacer mi tiktok, para hacer like en Instagram, hacemos videos en Instagram, like, sígueme en Instagram, que estoy como Mercier de blog, casi todos los días hacemos videos, recuerden que tenemos el Pio Boss, chicas, para que me manden sus cartas, o me manden regalos, pero mandenme algo, nena, porque ese Pio Boss lo pagamos bastante, cada que sea para nada, así es que mandenme cositas, mandenme regalitos, cartitas, si quieren escribirme algo, me pueden escribir, como ustedes quieran, pero manden algo, nena, porque para eso abrimos ese Pio Boss. Miren, con una sola paleta de maquillaje, tú puedes hacer tu sombra y puedes hacer tu contorno también, y hasta rubor también, si tú le sacas provecho. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta que está aquí, con este oscurito que está acá, me voy a hacer yo mi rubor, ustedes van a ver, por si acaso tú no tienes mucho maquillaje, o por un ejemplo, miren el rubor, me voy a poner el rubor, para que vean con este más rojito que está acá, ahí me puedo poner el rubor, voy a coger un poquito, porque tienen que cogerlo poco a poco, porque rubor, no se puede, no pasa mucho de rubor, ahí no, creo que ahí está bien ya, así, van a ver como le pongo yo rubor, con este color, haces así, si tú quieres, el rubor lo ponemos hacia arriba, para que nuestros rostros se alcen, no se baje, porque si tú lo pones para abajo, lo que hace es que tu rostro se baje, eso es lo ideal, es ponerlo así, arriba, déjame ver como este, ustedes saben, a mí me sorprende mucho, que no haya gente que haga más, haga más videos, de primar, como reseña, review, que la mayoría de personas que hacen reviews, son como gente de España, pero me sorprende mucho que no hagan videos, porque en esa tienda, nenas, venden mucha ropa, bonita y barata, ustedes saben estos tenis, estos zapatos, en todas partes, estos zapatos están carísimos, en todas partes, y ahí lo tienen a 18 dólares, yo no me he comprado los negros, porque no hay, cada vez que voy se acaba, y lo estoy desechando, pero lo voy a comprar ahí, ahí lo voy a comprar, en el vlog del día de hoy, te voy a llevar un ratito a primar, no por mucho tiempo, nena, porque Mosquera va a ir a hacer, a entregar un delivery, no, a entregar una transmisión, y de ahí no vamos a ir a la corte, entonces en ese ratito yo voy a aprovechar para llevarte, vamos a ponernos, bueno, con esta misma sombra, mira, con esta misma paletita, vamos a hacer nuestra sombra de ojo, que te estoy diciendo que para mí, esto va a ser lo que yo siempre me voy a hacer, cuando yo les digo a ustedes que me voy a maquillar, ya ustedes saben que esto es lo que yo me voy a hacer, a menos que yo me haga otra cosa, pero si lo hago así, te lo voy a hacer saber a ti, porque alguna vez me hago, bueno, me hago otro maquillaje, pero yo hace un tiempocito estaba buscando un maquillaje permanente, que ya yo sepa, ahí voy, con el mismo colorcito que nos pusimos de rubor, que es este, un marroncito así, cualquier marroncito clarito que tú tengas, no tiene que ser esta misma paleta, nena, no crean, miren, un marroncito así, querés que lo vean bien, ven, un marroncito así, depende de tu tono de piel también, lo que vamos a hacer es oscurecer lo que viene haciendo nuestra cuenquita del ojo, súper, ya dañé la vaina, le metí ahí de guay, bueno, eso es lo que vamos a hacer, como lo hacemos acá, como en la mitad del ojo, en esa partecita donde tú ves como que, que está como, esa división así, cuando tú cierres el ojo ahí, ahí tú vas a poner este colorcito, no es lo más fácil, déjame buscar este otro, porque no veo bien, a ver, ajá, así mismo, así tú puedes tratar para alargar tu ojo, es preciosa, y marcan su ojito ahí, miren, qué bonito, se ve, y eso es todo, no tienen, si quieren, si quieren pueden agregar otra, pero no es necesario, lo más es marcar acá, en nuestra cuenta del ojo, el siguiente paso que ustedes van a hacer es coger un poquito de corrector, siempre corrector, que sea más claro, con una brochita, miren lo que vamos a hacer, vamos a poner, vamos a poner un poquito de este corrector acá, en esta partecita del ojo, trata de no salirte mucho para acá, no, sino que en esta partecita acá, puedes ver ahí, mira, ve cómo lo puse, así, te lo pones ahí, y luego vas a poner una sombra clarita, acá en esta paletita, casi todas las sombras traen algo clarito, yo voy a estar utilizando, como se ve, a ver si pueden apreciar, esta clarita, esta voy yo a estar utilizando, en esa partecita ahí del ojito, ven qué bien se ve, y yo por qué te estoy grabando, se hace como que más difícil, más tardoso, pero es súper fácil, ya, esto es todo, y ahora lo que corresponde es delinear nuestro ojito, si tú no sabes delinear el ojo, lo puedes dejar así, para no que no te lo vayas a dañar, si tú eres de la que no sabes, si tú sabes, o puedes practicar también, yo te recomiendo siempre, si tú no tienes descortumbre de maquillarte, que lo hagas cuando tú no vayas para ningún lado, y lo hagas así, vaya practicando, hasta que tenga la práctica, déjeme, yo me voy a poner, y ya, te voy a mostrar el maquillaje, por terminado, tú vas a agarrar, de la misma sombra oscurita, que vas a poner, en la partecita de abajo de tu ojo, hasta así, de la misma oscurita, para que te maquilles también aquí debajo, no lo dejes así, ahí está, ok, ya me puse más cara, ves que siempre te digo, que te pongas un delineador, en tus labios, un lápiz para el libro de Lilia, y luego que te pongas tu labial, hace que tu labial se vea más lindo, este es de vuelta en wire, este que viene así, es muy bonito, lo único que yo tengo que sacarle punta, voy a ponerme este labial que es de Merveling, el color 75, mis bellas pidieron, le puse en el video, se acuerdan que le pregunte, que color quería que utilizaran, de Aufi, y mi bella pidieron un rosado, y vamos a estar utilizando, una pieza rosada, o sea, el pantalón, y vas a ver como queda, espérate, déjame te muestro, me encantó mi make, bueno nenas, déjame mostrarte, lo que nos vamos a poner el día de hoy, yo le había dicho a ustedes, que me dijeran que color, querían que combinara, y me dijeron que es rosado, vamos a estar poniéndonos, este pantalón rosado, para la que lo quieran, este pantalón es de H&M, venía también, con un blazer, pero yo no agarre el blazer, nada más agarre el pantalón, de precio, 24 dólares, no muy caro, y vienen bastantes size, y corre grandecito, en la parte de abajo, es al cuerpo, a mí los pantalones que son los tubitos, no me quedan muy bien, yo siempre procuro que sean, ancho de la parte de abajo, son, este es el pantalón, este es en, creo que large, vamos a ver, L, porque yo me medí el, yo me medí el XL, y me quedó demasiado grande, así que agarré el L, te voy a mostrar, me lo voy a estar poniendo, yo lo quería combinar, con esta camisa, que al igual es rosada, pero, no tengo, algunos complementos, como un zapato, o una correa, para que el outfit, se vea como, mejor, entonces, decidí ponérmelo, solamente con, esta blusita, que también es de H&M, te voy a mostrar, cómo se ve, con la camisa, pero al fin, me lo voy a poner, solamente con esto, porque me gusta más, cómo se ve, y voy a estar utilizando, el blazer, en color, marrón, que yo tengo, que ya me lo han visto, que viene siendo, este blazer, déjame mostrártelo bien, ok, miren, este blazer, es de esta marca, Anun Fred, Free Buy, este, yo lo compré, en una tienda, de segunda mano, chicas, no sé qué tienda será, porque lo agarré, en una tienda, de segunda mano, es muy lindo, y trae su bolsillo, y está muy bien hecho, a mí me encanta, el color, me súper encanta, ya van a ver, cómo se va a ver, yo me lo voy a poner así, con esta blusita marrón, y con, el chaleco, y, en esta parte, no, porque, como te digo, me gustaría ponérmelo, pero, hay algunos accesorios, que no tengo, que quisiera, que creo que se vería mejor, como unos zapatos, estileto, fino, así, y no tengo nada de eso, así que, te voy a mostrar cómo se ve, para que más o menos, tú, ahí tú eliges, si tú tienes un pantalón rosado, y una camisa rosada, tú lo puedes hacer, chicas, esos son los outfits, monocromáticos, que realmente, si tú estás parecedita de peso, o tienes tu barriguita, sesolonga, como te lo digo, como hoy día digo yo, pues, te va a ver bien, ya te voy a mostrar, bueno, mis princesas, miren, ahí está la blusita, la razón preciosa, que yo, no me pongo, esta blusa, es porque, no tengo un sostén, para ella, recuérdense que les dije, que tengo que comprar graciel, porque la mayoría de gracieles, que yo tengo, se transparenta, porque, esta blusita es de primar, para las que gusten, se transparenta, y se ve, y por esa razón, que no, no me las quiero poner, porque no me gusta, como se ve, eso yo me la pondría, así, sí, también me la puedo poner, así como, oversized, se vería bonita, déjenme, y me pongo el pantalón, para que ustedes vean, como se ve, pantalón muy cómodo, la tela muy cómoda, muy fresquecita, me encanta, pero, me gusta, me lo voy a poner, con blazer, bueno, así, yo digo que se vería, bien, yo voy a estar, combinándolo, déjenme agarrarme, esto acá, ponerme esto acá bien, espérate, miren, yo tengo, estos dos zapatos, tengo esto, y tengo esto, esto me gusta más, porque son súper cómodos, y realmente me gusta el estilo, pero, para este outfit, para darle un toque, así como más, para darle un toque, así como más, elegante, se vería mejor con esto, así que vamos a ver, te voy a enseñar, cómo se ve de las dos maneras, déjame poner, la cámara bien, para que me veas, cómo hacemos, para que tú me veas entera, miren, y este lash, y como quiera, me queda, un poquito ancho, corre, por eso le digo, que corre bien grande, así se vería, preciosas, me voy a poner, estos zapatos, ya me puse los accesorios, nada más me falta, ponerme el reloj, primero te voy a mostrar, con estos zapatos, que son los que me encantan, voy a estar, utilizando, esta cartera, también en el día de hoy, que me encanta, miren, déjame la pongo por acá, me pongo este reloj, las pulseritas, en Five Below, chicas, cinco dólares, vienen en colores, miren esta, que bonita, ahí está, y, la cartera, así se vería, con estos zapatos, que me encantan, no me los quiero quitar, porque son muy cómodos, tú me dices, cómo se ve más o menos, qué te parece, es un outfit, totalmente, rosado, te estoy dando, nomás ideas, para que tú, veas, qué tal, le puedes poner, un cinturón, si quieres, le voy a poner un cinturón, cuando lo ves tú, así, con este cinturón, ahí está, si quieres, me pongo la camisa, por dentro también, para que vea, cómo se ve, a mí me gusta más así, es más como, mi estilo, oversize, pero te puedo mostrar, también, cómo se ve por dentro, qué te parece, me la voy a poner, por dentro, y me la voy a poner, me voy a poner, los otros zapatos, también, tú coméntame, qué te parece, a mí me gusta más, el otro estilo, pero bueno, para darte ideas, realmente, para darte ideas, también le puedes poner, otro cinturón, más, qué sé yo, más bonito, yo porque no tengo, o sí tengo, pero no lo he traído, de allá del taller, pero miren, cómo se vería, qué te parece, ponme en los comentarios, también, coméntame, qué otro color, quieres que combinemos, para el próximo videíto, porque estoy tratando, de darte ideas, para que veas, qué fácil puedes combinar, tu ropa, de acuerdo, a tu tipo de cuerpo, este office, se ve súper bien, los accesorios, yo llevo, estos aretes, y llevo, una cadenita sencilla, pero coméntame, y dime, qué te parece, qué tú crees, como si se ve mejor, con este zapato, o con lo otro, necesitamos, necesitando chicas, zapatos, para estilizar, que no, realmente, no, o sea, sí tengo zapatos, pero sé que no me lo voy a poner, para todo el día, porque me incomodan, entonces, pues, no me lo voy a poner, por eso no te los muestro, pero estoy viendo chicas, a ver, unas opciones, me dijeron que Sara, tienen uno muy bonito, y pues, eso estoy chequeando, a ver, ahora te voy a mostrar, realmente, cómo yo me lo voy a poner, así es que yo me lo voy a estar poniendo, el día de hoy, mi chaleco, que amo, la cartera, los zapatos, y así es que, yo lo voy a llevar, en el día de hoy, me gusta más, me siento más cómoda, me siento como más, no sé, más yo, me encanta, me encanta, cómo se ve así, pero también, con la camisa rosada, abierta, también se ve bonito, es una combinación, de rosado, con marrón, me encanta, me encanta este blazer, chica, lo amo, callo que me queda, muy bonito, que me esteriliza muy bien, de peinado, llevamos un moño recogido, no tiene ningún chiste, solo un moño, bueno, y así se vería, cuéntame en los comentarios, qué te parece, dime, si hay que agregar, o hay que quitar, tú ponme en los comentarios, quiero leerte, estoy ansiosa, por leerte, dime si te gustan, estos videos así, de, mostrándote, qué utilizar, si tú eres como yo, que tiene tu barriguita, mira, ahí está la barriguita, Ceci Longa, lo único son, los accesorios, que tú te pongas, y claro, la actitud, que no puede faltar, tengo estos aretes, que son de, Sara, y esta cadenita, que es de Wallman, a ver, si lo puedes apreciar, tengo mi moño, básico, de todo el tiempo, ustedes saben, que me hago, y bueno, estamos listos, así es que vamos, bueno, nenas, ya estamos aquí, en la corte, parece que le van a dar, cita, mosquera, para, que regrese, y, pues sí, yo vine aquí, al baño, a, hacer pipí, creo que ya nos vamos, ¿qué te parece? Bueno, salimos rapidísimo, pusimos hora y media, de, de, parking, para nada, pero, pero, gracias, nada, este le va a mandar la carta, otra vez, viste, tú tienes la dirección de vuelta, y ahí, tienes la dirección de vuelta, no, yo creo que es bien bonito, nenas, tiene las mejores casas, lástima, que nosotros, no podemos vivir aquí, esto está muy lejos, y Natacha, no le va a gustar, segurito, que, mira, mira la, la iglesia, sonaron las campanas, cuando nosotros, veníamos, y era un carrazo, negros, sin placa, ahí está la iglesia, mira, están dando comida, como siempre, hi sweetheart, good morning, good morning, ella y mi mamá, me dique como siempre, como que yo sé, en Junker, miren, aquí tienen Macy's, American Eagle, H&M, Forever 21, Guest y Pandora, lástima, que no vamos a entrar, a comprar nada, buenísimo, viene mi esposo, Carlos, esto es medio romántico, aquí, de los baños, esto es medio romántico, aquí, esta parte, aquí, romanticosa, esta no es la Starbus, no, ¿verdad? no se, ¿verdad? porque ahora, no está cariñoso, hoy está más grosero, así que no hay beso, nada, no, 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 salió, salió el Taita, pero Dios, que cosa tan maravillosa, mujeres, esto está muy lindo, me encanta, yo puedo hacer un video maravillosamente bello, mira, mira, ahí dice, ñaña, mira, ahí está Victoria's Secret, tú me tienes que llevar a Victoria's Secret, ¿cuándo me llevaste? ¿cuándo me llevaste? Sí, yo no me he llevado, man, mentira, hoy vamos a ver aquí, así en Ecuador, lo comercial le dice, ay, qué bello jardín, mira, qué bonito, Steven Madden, ¿qué ven ahí? Ah, ya lo vi a Starbust, mírelo, Starbust, qué sexy longos, están esos dress, qué sexy longos, sexy longos, amoros, a comprar un café a Starbust, cállate para atrás, ven, abre la puerta, pedí esta de té frío, mi cafecito, y Moquera pidió su frappe, y este que a mí me gusta, el de pasto, Moquera pidió un almoh, chocolate, croissant, los maridos, los maridos, están supuesto, llevar a la esposa, a gofraer, a Victoria, así que, porque quiere que lo quita, a ti, no, tú te quitas ahorita, un momento, tú me lo dejas quitar, oye, ¿qué querés? ¿qué querés? de los dos hijos, yo me voy a tomar nada, porque si yo puedo decir, es que el Starbucks, yo me puedo comer lo que sea, y no me hace mal, en el tomo, yo creo, pero ya, porque tengo la carne de Starbucks, fuera bueno, ahí me da que hay, ¿no le quieres parcito de pasto? no, ¿a ti te gusta? de pasto, el que yo tenía aquel día, es de Colombia, en Colombia hay pasto, en lugar que se llama pasto, no es pasto, es lo que es bolsa, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿ya no es que eso? eso es eso, no te recetar, me lo he hecho. ¿qué tal con la americana? ¿pero con la americana cuesta ya eso? ¿está bien? ¿sí? 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 ahorita no está todo el tiempo así, lo pintaron ya para Navidad, no, yo no lo he pintado, si no estás con el cariño, le pica la una, te va a quedar así como.... ¿la luz? ¿la luz? ¿sí? ¿la pintaron? para Navidad, es una pista, para venir a la pintar, ¿cómo es una pista? ¿un look? es un volón, para la comida ya que salgo porque estoy haciendo la comida yo soy de la la freita está bien bueno ¿quieres probar? ¿quieres probar? yo creo que ya quiero probar está buena no stranger to pain it's never ending it's only something I can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving admit admit that I'm afraid if I let go of this pain am I complacently betrayed there's no air left to breathe I'm drowning vultures are circling me around it I need to find I know it's just so hard to let it go shine a light I can see something 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 I can't my heart won't let it rest but you keep on forgiving I can't I can't forgive I can't my heart won't let it rest but you keep on forgiving like love big my life all ¡Suscríbete al canal!